Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up y les comento que todo este escándalo que se ha generado a raíz de las declaraciones que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano precisamente por esa relación que ellos sostuvieron cuando ella tenía 14 y él 39 pues definitivamente sigue dando de qué hablar ya que ella lo estuvo responsabilizando de haberse sobrepasado con ella y pues de haberse aprovechado de esta ventaja de edad para también hacer con ella lo que él quisiera y ahora manipular la verdad. Lo cierto del caso es que esto está causando fuertes inconvenientes y consecuencias en la vida del productor tanto a nivel profesional como también a nivel personal y es que precisamente eso ha causado fuertes consecuencias no solamente en su parte personal sino también en su parte profesional y ahora pues nuevamente vuelve a ser noticia porque en su parte personal Luis de Llano está viviendo una situación bastante complicada se habla entonces de que su matrimonio de 20 años con Fabiola Lozano pues se encuentra en un momento bastante difícil y es que además de eso también dicen que Luis de Llano se encuentra en una fuerte depresión luego de estos señalamientos que ha estado recibiendo y ha sido pues toda una incertidumbre en torno a esta responsabilidad que tiene de estos actos que cometió en el pasado. Entonces aunque su esposa Fabiola ya sabía de esta relación que había tenido el productor con Sasha Sokol, ella conocía la versión del productor Luis de Llano pero al leer este relato que estuvo compartiendo Sasha Sokol a través de las redes sociales pues dicen que Fabiola se disgustó muchísimo incluso pues también hacen mención de que Luis de Llano está muy muy afectado emocionalmente incluso hablan de que está derrumbado porque él jamás creyó entonces que en estas declaraciones que dio Sasha Sokol pues iba a pasar toda esta situación incluso él jamás imaginó que en estas declaraciones que él había dado también a Jordi Rosado iban a generar tales polémicas y que por esa razón entonces actualmente él se ha mantenido oculto de los medios de comunicación porque no quiere dar ningún tipo de declaraciones que incluso puedan complicar un poco más la situación. Fabiola está realmente muy disgustada por la situación no solamente por cómo le ha afectado a ella sino también por las dos hijas que ellos tienen en común y lo está responsabilizando de haber expuesto a ellas tres a estos señalamientos que han estado recibiendo por las acciones de este afamado productor. Incluso también se dice entonces que Fabiola decidió por el momento pues tratar de estar bajo perfil fingir de alguna forma que todo está normal entre ellos pero que ella no va a hablar en ningún momento públicamente mal de Luis de Llano por el bien incluso de su familia pero si está pensando entonces alejarse por unos días incluso dicen que se quiere ir un tiempo a los Estados Unidos para alejarse de todo este escándalo de toda esta polémica y darse también un tiempo en lo que sería pues obviamente su matrimonio con el productor aunque él prácticamente se niega a que esto ocurra porque sabe que ella puede irse y simplemente no regresar y solamente enviarle la solicitud de divorcio y allí se acabó. Así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto no duden en dejar sus comentarios y ya saben que se pueden suscribir con nosotros aquí y también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.